El día de ayer miércoles se había aprobado en Consejo de Ministros la reapertura a través de un decreto de urgencia de los centros comerciales a nivel nacional. Pues se acaba ya de publicar en las normas legales del diario oficial El Peruano, este decreto de urgencia, con lo cual la medida ya se vuelve oficial. Lo podemos poner ahí en pantalla, lo tenemos, a ver si la producción me avisa, ahí está justamente, en el diario oficial El Peruano. Este es un decreto supremo, el número 110-2020 de la PCM, que permite ya en la fase 2 de la reanudación de actividades económicas, tras la declaratoria de emergencia sanitaria, la reapertura de los centros comerciales. Ahora hay un trámite burocrático que se tiene que hacer. ¿Cuál es? Se lo explico rapidísimo. Los centros comerciales van a tener que ahora que ya está publicado el decreto en el diario oficial El Peruano y la norma es oficial, van a tener que inscribirse en la página del Ministerio de Salud y del PRODUCE presentando su protocolo de sanidad, su protocolo de atención, que tiene que contar con todas las medidas que el gobierno ha dado respecto a la seguridad sanitaria. Una vez hecho este trámite, se le emite una autorización y ya están habilitados para empezar a operar. Tenemos entendido que ya los grandes centros comerciales han estado en estos días adecuando toda su infraestructura para garantizar el distanciamiento social, el lavado de manos al ingreso, el control del aforo, que según nos dicen va a estar al 50% de la capacidad, nada más en el patio de comidas. Por ejemplo, ahí vemos en las imágenes que el patio de comidas está también garantizando el distanciamiento social, incluso en las propias mesas y hay una norma dentro del decreto que prohíbe el ingreso, por ejemplo, de personas menores de edad y tengo entendido también que adultos mayores que son población de riesgo. O sea, ni menores de edad, ni niños, ni jóvenes, ni adolescentes, ni adultos mayores que son población de riesgo. Y como decimos, el aforo va a ser solo al 50%. Ahí la producción nos lo ha marcado. No se encuentra permitido el ingreso de menores de edad a centros comerciales. Ahí lo tenemos justamente en pantalla. Es una de las restricciones, entre otras. Ya vamos a analizar poco a poco el contenido total de este decreto. Ahí nos están señalando otro, por ejemplo. No se encuentran permitidos en la reanudación señalada, en el numeral 2.1, etcétera, etcétera, los detalles de la norma. Nada que tenga que ver con cines, ahí está, con cines ni tampoco con zonas recreativas. Ni cines, ni zonas recreativas. La zona de juego que algunos centros comerciales tienen, eso va a estar vetado. Obviamente porque uno no se permite el ingreso de niños ni de jóvenes y además porque ahí es muy complicado mantener la distancia, el distanciamiento social. La zona de juegos electrónicos y todo eso que algunos centros comerciales tienen. Y obviamente los cines porque en un espacio tan cerrado como una sala cinematográfica es imposible contener el contagio. Así que los cines no van a funcionar por el momento dentro de los centros comerciales. Básicamente, patio de comidas y las tiendas comerciales con aforo reducido. Todo esto lo vamos a tratar en extenso en nuestro bloque económico, donde justamente vamos a analizar la nueva normativa, la nueva normalidad para los centros comerciales que desde el día de hoy están permitidos, luego de obtener la autorización, obviamente, tras presentar su plan de contención, su protocolo de atención al público, podrán empezar a operar. ¡Gracias!